...proyecto de ley, luego consulta de especialistas y le siguieron debates en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Precisamente en su versión 24 se realiza la consulta popular del proyecto del Código de las Familias. Denominado por los juristas como el Código de los Afectos, la norma jurídica contiene cambios sustanciales con respecto al Código vigente que data de 1975. Le propongo ir al diálogo con Iván a propósito de las primeras interrogantes relacionadas con este importante proceso que vive nuestro país. ¿Cuáles son los rasgos más distintivos de este nuevo proyecto de Código de las Familias con respecto al vigente, Iván? Sí, buenas tardes, Junel, invitada y a los televidentes. Con respecto a este proyecto de Código de las Familias, podemos decir que es un proyecto auténticamente cubano y que recoge la experiencia latinoamericana que tiene gran influencia en nuestro país. O sea, no es como se dice por algunas personas que este proyecto lo que hace es tratar de copiar ideas desarrolladas en otro país. Y no, no, nada, no tiene nada que ver en eso. Lo que este proyecto trata de hacer es equiparar la norma jurídica a la realidad, porque son situaciones que ya han ido aconteciendo durante todos estos años y necesita de herramientas jurídicas para que esas personas reciban protección, o sea, dígase la familia y sus integrantes. Lo otro muy importante es que esta norma jurídica lo que hace es desarrollar y ser coherente con la Constitución de la República de Cuba que aprobó nuestra población en el año 2019 y en cuyos artículos 1, 13, 15, 40, 42 y del 81 al 89 regula aspectos esenciales que tienen que ver con la familia y protege mediante principios, valores y derechos aquellas cuestiones esenciales de la familia. Es un código, como se decía con anterioridad, que pondera la pluralidad familiar, o sea, se protege el principio de pluralidad familiar. El artículo 81 de la Constitución de la República de Cuba establece de que el Estado tiene la obligación de proteger a las familias cualquiera que sea su forma de constitución. O sea, no importa la forma de constitución, basta que exista una familia y existe la obligación del Estado de protegerla. Y por eso es que se dice que es un código o un proyecto, disculpen, que parte de la multilateralidad familiar, o sea, que protege a las familias cualquiera que sea su forma de constitución. Y parte fundamentalmente, y es aquí la esencia de este código, que protege vínculos jurídicos y de hechos de naturaleza afectiva, basado en derechos, deberes, obligaciones e igualdad de posibilidades de todos sus integrantes. Por eso es que podemos decir de que contamos con un proyecto que va directamente a los afectos entre las personas. O sea, no solo trata de proteger la consanguinidad, la afinidad, sino que eso además debe ir aparejado por los afectos que deben existir en el núcleo familiar, en la familia, en la solidaridad. O sea, algo que debe caracterizar nuestra sociedad cubana actual. Otro de los elementos fundamentales de este proyecto es que reciben protección aquellas personas en situaciones de vulnerabilidad, vulnerabilidad, el adulto mayor, o sea, no solo va a ser un código dedicado a las madres, a los padres, sino que va mucho más allá. Va a proteger a las personas en situaciones de vulnerabilidad, va a proteger a las personas en situaciones de discapacidad, pero también va a proscribir la discriminación y la violencia familiar. O sea, algo que en ocasiones no teníamos foro donde discutirlo. O sea, usted iba a la policía y le decía, no, es un problema entre marido y mujer. No, no, ya aquí el Código de la Familia se iba a proteger eso. Y además con consecuencias jurídicas extraordinarias que pueden ser perjudiciales para la persona que incurra en violencia familiar. Yo ponía un ejemplo el otro día en la radio, por ejemplo, usted iba a la policía porque la mujer decía que el marido le había dado un golpe, pero no dejaba marca, o sea, no entraba en el ámbito jurídico porque no dejaba ningún tipo de lesiones. Y prácticamente la persona en ese sentido quedaba desamparado porque el derecho penal no podía ejercer ninguna función en ese sentido. Sin embargo, aquí en este proyecto del Código de la Familia, el ejercicio de violencia no físico, sino ya desde el punto de vista verbal, va a recibir consecuencias graves desde el punto de vista jurídico. Y otros elementos que también recoge este proyecto que son esenciales, que tienen que ver con la afiliación, desde el punto de vista no solo con sanguíneo, mamá y papá, sino también por afinidad, que es cuando aparece lo que se conoce en nuestra sociedad como padrasto, madrasta, pero aparece otra institución que es la socio-afectividad. O sea, ¿quién no conoce una persona que la haya criado una tía, pero que lo haya criado también una persona con la cual no lo une ningún tipo de vínculo con sanguíneo? Aquí se crean lazos familiares, sin embargo, al amparo de la norma jurídica familiar actual, no recibe ningún tipo de protección. Sin embargo, a través de esta norma jurídica, usted hace un proceso de reconocimiento de esa socio-afectividad y tiene el mismo valor jurídico de una madre y un padre por vínculos con sanguíneo. O sea, vemos que es una norma jurídica o proyecto, podemos decir, norma jurídica en desarrollo, que pondera los afectos, pero que también tiene consecuencias trascendentales para nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Iván. Cuando preparábamos el programa antes de entrar al estudio, conversaba con mis invitados y les decía, lo que más me preocupa es que ayer comenzó esta consulta popular a través de los diferentes consejos populares en todo el país. Y lo que más me preocupa es que puedan ir a este tipo de reuniones personas que no se hayan leído en el proyecto del Código de Familias, que vayan allí personas que no hayan manoseado este importante proyecto, porque a veces nos dejamos llevar como música de oído y creemos que en este código solo se habla de este o de este otro tema. Sin embargo, Iván ha hecho una especie de resumen de elementos que no aparecen en el proyecto actual y que data de 1975 y de cómo aquí se abre mucho más el diapasón para beneficio de las familias cubanas. Y fíjese cómo utilizamos el término familias y no familia cubana, por la diversidad de familias que existen hoy en nuestro territorio. Y hago este comentario para darle pie a las siguientes entrevistas que hemos hecho en la calle, porque, repito, lo más importante no es ir, coger la asistencia en ese tipo de reuniones de consulta popular. Lo más importante es que usted vaya preparado a esa reunión, que se haya leído el documento, que si tiene dudas la exprese allí, que si tiene alguna propuesta lo haga en ese tipo de reunión donde además hay presencia de la Unión de Juristas de Cuba. Veamos.